Todo listo para el despegue. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola gente del canal, esto es Mipel City y mi hija Paula. Hola, estamos de vuelta, estamos de vuelta con un nuevo juego. Tenemos un montón de cosas pendientes para volver a enseñar, para empezar otra vez a meterle manos, pero bueno, hemos decidido empezar con el espacio. ¿Será que tenemos ganas de salir por ahí y hemos decidido no? Pues hoy Paula va a explicar el juego entero, todo tuyo. ¿Has escapado o no? No sé, no sé. Bueno, empieza, ¿cómo se llama el juego? Luna Capital. El juego se llama Luna Capital, lo edita David. Su autor es José Ramón Palacio y su ilustrador Alberto Montes. Es de dos a cuatro jugadores. No puedo mirar aquí, no pasa nada, podemos chivarnos, ¿eh? ¿De cuántos jugadores? De dos a cuatro. De dos a cuatro, pero tiene un modo solitario. Pero si quieres jugar tú solo. Exacto. Pero bueno, ahora hay que tratar de jugar con gente, hay que salir, ya no estamos confinados, hay que buscar gente con la que jugar. Jornada, hay que ir a muchas jornadas. De treinta a sesenta minutos. De treinta minutos. ¿Y a partir de qué edad? De ocho. De ocho años para arriba. Para arriba, con niños muy listos, aunque tengan manos de ocho, ¿no? Sí. Y habrá niños que tengan diez que no sepan jugar, ¿no? Yo sí sé. Ah, yo sí sé. Entonces nada, seguimos. Pues nada, mira, vamos a empezar en este vídeo, vamos a ir abriendo la caja, explicamos lo que trae dentro y como ya le hemos hecho un pequeño vistazo a la descripción, iríamos explicando un poquito las mecánicas del juego y cómo funciona, ¿no? Así que, Paula, haz los honores. ¿Cuál es la capital de la luna, ahora que empiezo? No sé. ¿Hay capital? No. ¿Hay ciudades en la luna? No. ¿Hay marcianos en la luna? No, no se sabe, no lo sé. ¿No hay marcianos en Marte? No, no hay nada. Ah, bueno, pues ya está. Mira, un detallito de la caja, lo primero. Que este juego ya lo que está viendo, para mí está muy bien producido, me parece muy curioso. Mira, el fondo de la caja, se ve en la cámara, hace como una especie de fondo del espacio con puntitos blancos, parecen estrellas, ¿no? Está muy chulo. A mí me gustan mucho, y después las ilustraciones, las de Adverse. Es como una ciudad. Exacto, exacto. Al final, en definitiva, el juego es lo que tenemos que hacer es construir una colonia y colocarla en Marte, ¿no? No, en la luna. En la luna, la luna. El Marte está por ahí, que es el terrafondo. Bueno, ¿qué trae? ¿Eso para qué lo hemos usado? Para, como poner, hacer, montar el cohete. El cohete, perfecto. Es un marqués para el cohete y la otra para ordenar la caja. Exacto, vienen unas pequeñas instrucciones con unas trocas en donde montamos. Aquí podéis ver, para montar la cuna de la caja, el cohete, que es un poco tocho, y ahí abajo un dispensador de cartas, ¿de acuerdo? Ahora lo bailamos. ¿Qué más cosas? Los siguientes son instrucciones como en diez idiomas. En diez idiomas no son. Bueno, hay muchos idiomas. Dime en diez idiomas son, a ver. Deleeme un poco de cada uno. ¿En inglés? En inglés. ¿Eso cuál es? En Europa. Léelo, a lo mejor te sale. ¿Cómo lo leerías? No, no. Esto parece que es en italiano. Las colonizaciones de la luna... No hay tío ni... Bueno, sigamos. El italiano. ¿Ese? Este. Eso es francés. ¿Francés? ¿Tama? ¿Portugués, brasileño? Sí. Y español, que lo tenemos por ahí fuera porque hemos estado repasando. Si escucháis por ahí ruido y peleas, que están los dos enanos por aquí peleándose, que estoy de su pareja. Pero bueno, esperemos que quede este. Cuidado con la cámara, niños. Venga, sigamos. El tablero. Mira, el tablero tiene dos opciones, ¿de acuerdo? Viene por un lado para colocar tres cartas, que si no me equivoco es para dos jugadores, y por otro lado viene para colocar cuatro cartas de reloj de proyectos, ¿vale? A partir de tres y cuatro jugadores en un equipo, si no lo recuerdo mal. Espero que no te avise el drama. ¿Ves a cambio? Aquí es como se viene la caja, ¿o no? Como cuando la montas. Claro, la caja viene sin nada, viene todo suelto, viene... Es muy curioso porque viene todo el troquel, viene en las bolsitas de plástico y está toda caja llena. La caja, el peso, la contundencia, lo que hay que preparar que viene me recuerda mucho a rejecidas. ¿Qué era, Salud? ¿Qué era, Salud? Lo primero. Eso, luego jugando, ¿vale? Ah, pasa por debajo. Eso vas a tener que pasar por debajo. Va a pasar. Bueno, aquí tenemos, después de lo infiltrado, aquí viene la notita de puntuaciones para el final de la partida. Como veis, se puntúa por casi todo, ¿no? En definitiva, el juego al final estamos haciendo un plano de ciudad de tres filas y todas las columnas que queramos y tendremos que ir colocando unas cartas que se llaman cartas de plano de proyecto, que tenéis diferentes cuadros para todos, colocando una adversa y se irán colocando el número más bajo al número más alto. Claro. Emma, ¿quieres salir por aquí que te vean? No. No, es que te escuchan pero no te ven. Claro. Vale. Entonces iremos colocando desde menor hasta mayor, ¿vale? Y en él iremos colocando las fichas que serán nuestra colonia lunar. Claro. Saca más cosillas. Los tokens. ¿Por qué no saca los tokens primero? Bueno, vale. Seguridad. O sea, los tokens. Esto a Pablo le gusta mucho. Una bolsa de gel. De gel de silice. Está muy rica, sabe muy bien. Bueno, como son... Lucas, bájale un poquito el volumen, ¿vale? Como son cuatro jugadoras, tenemos cuatro tipos de tokens diferentes. De color azul, amarillo, rosa. Y como amarillo más claro. Amarillo pastel, ¿no? Sí. Y cada uno tiene una forma. En este caso, pues si veis el roso es un cohete. El azul, una luna. Ese como un coche. Es un robot, ¿no? Un robot lunar, el amarillo. Y este... No lo tengo claro. Esto parece como... Un robot. Esto parece como una casita, ¿no? Una casita luna, claro. Ah, bueno. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a seguir. ¿Qué más cosas? Más toque. Estos son los robots selenitas. Con otra... Con otra bolsa. Es decir, sí. Los robots selenitas son una opción que te da el juego en la que se usan para tapar el número que viene en la carta, ¿no? Como os digo, hay que colocarlos de menor a mayor, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba y nos da la opción, el juego, de en algún momento conseguir un robot para poder tapar el número, ¿vale? Te vienen también mogollón. Sí. Más cosas. Como... Ese es el marcador, ¿no? Sí. Con otra bolsita. Con otra bolsita. Bolsita, las que queramos. Tenemos un... Este cuadradito azul grande ha sido un súper tocho. Es el marcador de... No de ronda, pero sí de fase. De cuando cogemos una de las cartas, pues al retirarla movemos al marcador ahí. Y digamos que la próxima vez que se robe esa carta, que será la última que hayamos repuesto, tiene una penalización. Una penalización en la que tiene un costo que no tienen las otras cartas de nuestro tablero. Es entero azul. Es entero azul y el juego. Parece un serio, ¿verdad? Sí. El juego se desarrolla, digamos, en 12 turnos, ¿vale? 12 turnos que se dividen en 4 fases, en 3 rondas. En cada una de las fases es diferente. Es diferente en tanto y en cuanto cuando robas una carta tienes que colocar una ficha de robot. Una ficha de robot, una ficha de proyecto, quiero decir. En la segunda fase de la primera ronda tendrás que colocar dos fichas de proyecto. En la tercera, tres. Y así sucesivamente en cada una de las rondas, ¿vale? Entonces tenemos 3 fases por 4... 4 fases por 3 rondas, 12 turnos de partida, ¿vale? Bolsitas de plástico, como yo. Hay bolsitas de plástico, por si se te rompe alguna. Vamos a enseñar primero esto y ahora... Bueno, saca las cartas que nos van a molestar. Primero las cartas. Mira, aquí hay una azul. Hay de 3 colores diferentes, ¿no? Sí. Hay de 3 tipos, ¿no? Sí. Y de colores. Sí, la otra está una parte. Pues explica estas primeras. Estas son los planos de... Las planos de proyecto, ¿no? Sí. Y son azuras por detrás. Muy bien. Y después aquí lleva unos dibujitos que suelen ser una grúa... Y números arriba. Exacto. Eso lo vamos a explicar ahora. A ver si hay alguno que venga con algo... Mira este. No sé si lo veis bien. Aquí vienen ya algunos edificios ya hechos, que no necesitan ningún proyecto para hacerlo. Ya tienen, diría, ¿vale? En la parte superior izquierda... A ver si lo veo... No, en la superior derecha viene un número. Que es el número que tenemos que ir construyendo de menor a mayor, ¿vale? Si en un momento dado nosotros tenemos un robot selenita, lo que haremos será taparlo con el robot... No se ve, ¿eh? Debe tener que poner una cabra cenita. Para que podamos colocar la carta... Acercate así. ¿Me levanto? No, déjalo, déjalo estar bien. Después haremos fotos que subiremos a las que en el Instagram y se verán mucho mejor, ¿no? Sí. Bien. Sácalo de tu lugar. Estos son planos de proyectos. Sí. Que vienen, como estáis viendo, vienen una barbaridad. Claro. Esto es otro color diferente, es verde. Hay verde y roja, ¿no? Claro, hay verde y roja. Estas cartas se llaman cartas de concesión. Son los objetivos que se van a poner durante los juegos. Son objetivos comunes para puntuar al final de la partida. Hay unas cartas que son objetivos a larga duración, que son estos, y esos son a corta duración. Perfecto. En ellas veréis que en la parte de abajo vienen los puntos que te van a dar al final de la partida. En esta, por ejemplo, 8. En esa, en esa, 10. Y aquí los criterios que hay que cumplir para conseguir la partida, ¿vale? Vienen mogollón. Eso, o sea, cuando vienen muchos lo que significa es que el juego es muy rejugable. Y aunque os va muchas veces, como te van a salir objetivos diferentes que cumplir y formas de puntuar, pues va a poder seguir jugando mucho. Y por ahora está ahí las cartas. Estos son los cuatro personajes, ¿no? Los cuatro, los tres, me falta uno. Se aporta, ya va. Los tomados para ti, dos para mí, ¿vale? Mira, este es el Spile Royal Cruise, que parece un capitán con un casco de astronauta. Es lunataxista. Un taxista lunar. Sí. Este es mi favorito. Astro Burger. Hombre, ¿eh? ¿Y tú cuál tienes, yo creo? Moon Paradise. Moon Paradise, ¿no? Moon Paradise. Que parece como un agente inmobiliario, ¿no? Que vende casa o vende parcelas, ¿verdad? Sí, no lo voy a decir. Este se parece un poco a Loki, el de Mardo. ¿Es verdad? Este se parece un poquito a Loki. ¿O será que nos gusta mucho Loki y lo vemos en todos lados? Sí, sí, sí. Mira, este es... ¿Vamos a enseñar esto? Mira, esto viene en troquel, en cartón y nosotros lo tenemos que montar, ¿no? Y este es el dispensador para ir colocando las cartas según las ensambles, ¿no? Que las colocamos así. Se agradecen. Toda esta tontería a mí me encanta. Todo lo que sea así montar y que las pueden tener en la caja, no como el árbol de Verdein. A mí me encanta. Vamos a enseñar. Vamos a dejar eso para Loki, tengo que lo más chulo, ¿vale? Saca más tokens. Mira, eso, si no me equivoco... Espérate, ya se me ha ido el nombre. Eso se llama... Se llaman... Se llaman... Fichas de redistribución logística. Ah, sí. Son unas fichas que puedes obtener durante el juego y te permite mover uno de tus construcciones de un sitio a otro. Vienen por los dos lados, dibujitos. Exacto. Da igual cómo la palabra. ¿Para qué sirve? A lo largo de la partida tú vas construyendo tus localizaciones y una de las formas de puntuar es por el mayor núcleo de la misma construcción. O sea, si al final tienes unos distribuidores de agua o un determinado edificio, vas a puntuar más de forma exponencial si los tienes todos juntos, en un cuadrado, en un rectángulo. Pero si tienes alguno suelto, ese no te va a puntuar, se va a quedar par. Entonces, estas fichas te permiten hacer un cambio de una construcción por otra. Entonces, es muy interesante que lo tengas. Es una de las dos modificaciones que te permiten. Los robos se le editan por un lado y las fichas de redistribución por el otro. ¿Qué más? Están los... Mira, esto es una pluma. Esta caja que nosotros lo hemos hecho con ella, viene con unas fichitas promocionales, ¿no? Que es esta. Luna Capital. Y esta... Ese es Astro Burger. Claro, el que estaba ahí. Exacto, ese personaje. Luna Taxi, el que tenía yo antes. Y los dos... Eso es, Paradise Moon Paradise y la de Royal Cruiser, ¿no? Space Royal Cruise, ¿no? Qué bien, habla inglés, qué bien. Antes hemos intentado hacer el vídeo primera, no era capaz de leer lo que ponía en la caja. Es que estaba muy raro. Porque las letras son muy raras. Y se ve hasta en la cámara que pone Luna Capital. Bueno, vamos a seguir, anda. Es que... No sé. Ah, ya la he liado. Ya la he liado. Muy bien, papá. Bueno, no pasa nada. No las tocas mucho y se oirá. Dispensador. Me acabo de dar cuenta que le haría falta tener algo debajo. Esto es, al final, la cuna del juego donde vamos a ir colocando todas las setas de fichas de proyectos, ¿vale? Las fichas de proyectos... Vamos a sacar... Hay de diferentes letras. A, B y C. Y también para que las diferencias mejoren en diferentes colores. Las A son verdes, las B azules y las C, pues, negras o... Son negras, negras, orices, sí, parecen. Mira, las tres letras sirven para las tres rondas del juego. En la primera ronda... Vamos a ponerla aquí, aunque se caiga, no pasa nada. En la primera ronda se usarán las de la letra A, en la segunda la letra B y en la tercera la letra C, ¿no? Y todo eso se va a colocar... ¿Por qué no? Muy bien, pero mira, para que no pasen, no pasa a mí durante el juego, tenemos el super cohete, que es la mayor pijada que tiene el juego. A mí me encanta. Y en él sirve, pues, ¿para qué sirve? Para colocar la... Para colocar la... Las dos setitas, donde íbamos robando y queda la mar de cuque. La verdad que... Que no hace falta para nada, podría estar en un montón y un tal, pero... Claro, pero así está chulito. Estos detalles... Por lo que vale el juego y que te traiga estos detalles, me parece... Me parece brutal. Ah, bueno, que se han faltado las... Faltan más, ¿no? Claro. Y por último tenemos el token de jugar... De la luna. De la luna. Que esto es para marcar al jugador inicial. Exacto, ¿no? Bueno, pues, esto es todo lo que trae este luna capital. ¿A ti qué es lo que más te gusta de lo que hemos sacado? ¿La bolsita o no? No, la bolsita de sí, le dice. No, no, no. La niña de la bolsita de sí. No. El cohete. Sí. El cohete está muy chulo. Y esto, para guardarlo todo, porque sería muy fácil, a ver con la bolsita y tal. Estoy muy maniático. Soy muy maniático, ya lo sabéis. Por eso están todas las cajas enfundadas en el plástico. Pues, lo único que le faltaría sería una base, pero la verdad que esto no tiene por qué sacarse en la caja, al final es para que esté todo en la caja. Y la caja tiene para poner, por ejemplo, aquí está como la silueta, no sé si se ve. ¿De dónde va cada cosa? De eso no me he dado cuenta yo. Sí, mira. Como la silueta. Hola, es verdad. Para que lo ponga en orden. Caja para poco. Exacto, sí, 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 sí que se ve. Se ve la forma del cohete, se ve todo. Claro, es para que no lo ponga al revés y después casi que no te cuesta. Pues, ahora solo toca jugarlo. Solo toca jugarlo. Por lo que he leído y he visto, es un juego que vamos a tardar 5 minutos en explicar. En definitiva, es roba una carta, te llevan las fichas de proyecto que tienes debajo, las colocas en tu tablero de juego inicial con las indicaciones que te des, vuelves a poner y pasas el turno. Así, una y otra vez, durante, como he dicho, 3 rondas y 4 fases en cada ronda. Al final de la partida se cuentan los puntos y se determina quién gana. Habiendo unos criterios de desempate y algunas cositas especiales como son los robots salenitas y las fichas de redistribución. Entonces, vamos a darle unas cuantas partidas y os dejaremos la opinión en algún momento, espero, en el canal de YouTube. A ver si iniciamos nueva etapa y empezamos a subir vídeos todos los días. Mientras tenga ayuda y al pequeño que lo tengo allí, también lo vamos a pringar y listo. Todo el mundo pringado. Todo el mundo pringado. Pues ahora es lo de siempre. Era Instagram, YouTube, suscribirse. ¿No era suscribirse? Sí, pero... Y darnos todo el cariño que queréis. Si os gusta el vídeo, pues nos lo ponéis. Dudas, errores que hayamos tenido, en los comentarios los pondré. Vale, pues dicho esto, pa... Adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Chao.